Todos, a todos, somos cien bonitos los camufleros, todos somos iguales. Un saludo para mi mamá y mi papá. Un saludo para el suquete. 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 Avamos um sueño y desde el año pasado. Un saludo para el suquete. Un saludo para el suquete. Un saludo para el suquete. ¡Arriba la banda! Van a caer. Pueblo y maquinarios, son los que el sol es veigor, el mar de la chiva, el mar de la chiva, el mar de la noche, la hija se fue al año, las hijas no se me vacuaron de las elecciones de la ciudad, y las hijas no se se ven y la hermana, después la desgracia y los murados tres dates, el mar de la chiva, la mujer está en la habitación, el vacío de la paz, la mujer, el mar de la derecha y el mar de la derecha, el mar de la noche, ¡Saludos! ¡Saludos, compadre! Estamos hablando aquí de que se va a presentar el Transmetal y lo de Kevin Nopal, Sam Sam, Iris, bandas locales, Misifus y Evoria. Estamos abriendo para los paisajes en México y aquí ya que nos conocen, queremos que nos vaya bien. ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!